Música El doradito de verdad es Michoacán Hay presiones para ellos Perdimos la presencia El presidente Francisco Que lleva al torero Fantasía Michoacana El doradito se va en los lomos del conquistador de Rancho La Hierbabuena, ahí está el gallito, allá al frente de viejón por favor, fuerte el aplauso para el gallito de Oaxaca, orgullo de Oaxaca, otro buen ejemplar, Rancho La Hierbabuena, el último tolazo, eso, fuerte el aplauso, Lobito Popeo, 10 grandes jinetes que van a estar arriesgando, don David por favor, el aplauso para el señor ganadero, don David, aquí Rancho Las Cruces, Torazos también, que están paseando por la Unión Americana, saludando a los jinetes que harán las montas en esta tarde, vamos a pedir la presencia también, señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, solamente nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos en que arriesgamos la vida, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos, queremos pedirte humildemente que llegando el último e inevitable gran jaripeo para nosotros y cuando las piernas con todo y escuelas se aflojen y cuando nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo, tú señor, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros y nos digas, dale puerta, buena capas, venga mis cabezales, mis valientes, que tu monta la he dado por buena, amén. ¡Bien! ¡Bien, muchachos! Saludos, saludos, por ahí que algo de come hacemos avanzando por ese... Saludos de rancheritos, bonitos, muchachos. ¡Saludos! Señor, señores, ahí está el ejemplar, el trueno de Rancho Las Cruces, que va a ser la segunda jugada en esta bonita tarde, esperamos, y este sí se preste. Ya le vamos a dar publicidad a la película, ¿de ahí? Ahí está, señoras, señores, vuelta, uno, dos, tres, le encaja a la escuela, se va por la diagonal, a la izquierda, se le queda, güerrito, el aplauso. ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! El Billy da Kid, de Rancho La Yerba Buena, y nos va a montar el ovito... Salve, pero no te vas a lo que para ahí. Ahí está, güerrito. ¡Cuánto costará! Está de Guadalupe, el obito de Pompeo, preparándose para arribar al cajón de los sustos. La gente de Copa también, con su puerta. Y dice, ¡cuarta señores! ¡Qué jugada! ¡Cállese de Copa, bota! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Le arrancho las cruces! ¡Vamos! ¡Puertas señores! ¡1, 2, 3, 4! ¡Buena monta! ¡Lo castiga! ¡Con la lateral se lo lleva! ¡Los va a sacar! ¡Los sacó! ¡Lo hizo tragar! ¡Échale un tacho! ¡Más que chulada ejemplar! Torazo, el conquistador. Haciendo presencia en el ruedo. ¡Mírenlo! ¡Los traes sudados! ¡Los traes sudados! ¡Los traes sudados! Saludos compa! ¡A emociones al caripeo! Del puerto de estos amigos de Guayajara. Vamos a echarle le ganas de ver qué rague, ya lo que nos salgamos bien a esta monta. Es lo importante. ¡Faltamos! ¡Faltamos! ¡Es tuyo! ¡Fuerte señores! ¡Dice 2! ¡Dice 3! ¡Quítense lo que se lo traga! No queremos que suceda, pero pueden entorpecer la jugada, así que muchachos, por favor, del ruedo. El rancho La Hierbabuena, el viejo Vergel, es el que llevará esta jugada en esta... ¡Fuerte señores! ¡Gualmeño lo castiga por la derecha! ¡Lo sigue castigando! ¡Lo sigue castigando! ¡Una mano! ¡Le cambia! ¡Lo chicotea! ¡Casi lo saca! ¡Lo sacó! ¡Quítense lo que se lo traga! ¡A ver, tumpas Rojas! ¡Déjese caer! ¡Véngase! ¡Véngase el ruedo! ¡Véngase! 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 ¡Al centro, viejo! ¡Véngase tu santa! ¡Los Jaripeos! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés de noviembre de Reparo! ¡Veinticinco de Reparo! ¡Y veintiséis de Lazo! ¡Buscacabaños muchachos! ¡Sale pues! ¡Vamos con Paco Menante! ¡Te saludo a todos los ellos! ¡Dónde está! ¡Obre, para todo está Alberto! ¡Lo debe de ser! ¡Toma el lugar y puede ahorita! ¡Ese es el Robito! Cuádra judejana ¡Lo castiga! ¡Se le endereza! ¡Es tuyo! ¡Fuertel aplauso! ¡Este es un capitán! ¡No chinga del sueño! Ovitos de Ocopeo Respondiendo como todo Capitán de la cuadrilla Su y Ovitos El eje 2 Marrit, el aplauso Y la diana, muchachos Buenas noches Se le damos por buena Buenísima vega Cabezales Eso No tienden, muchachos Tuyo, Lovito Ya estoy Malpasón Malpasón Miren nomás Eso Solucita, dice Quítanselo 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 Que se lo tenga Fuerte el aplauso Y esa diana Empresarios Lobito Ahí al centro Ahí al centro Del ruedo Por favor Porque esta monta Es de respetarse Salves Que sustento Lobito Te va la empresaria Carla A saludarte Felicitarte Por esta buena monta El aplauso Que se escuche Bonito Otra diana Muchachos Bienvenidos Pocasos Muzica 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 ¡Gracias! ¡Aguas! ¡Lo soltaron! ¡Aguántamela! 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 ¡Aguántamela tantito! ¡No seas gacho! ¡Van a meter el toro y ahorita se baja! ¡Para hacer el sorteo! ¿Usted compró carta? Bueno, pues vamos a ver. ¡Payasito! ¡Déjate de venir! ¡Por eso nos invitamos! A ver, nos ha hecho la invitación a nosotros también para el siguiente 26 de agosto. ¡Esperado! El Güero Palma por salir a hacer su jugada en esta tarde. Un torazo de Rancho Las Cruces en sus lomos. ¡Charrito de la Magdalena! ¡Fuerte el aplauso! ¡Jugada de lujo! ¡Charrito de la Magdalena! ¡Se nos la dio! ¡Se vuelve a acomodar! ¡Se lo acomodó! ¡Es tuyo, mijo! ¡Qué intensa lo que se lo traga!